Digamos, me tocó formar parte del proyecto de Centenario con este nuevo trabajo, ayudar a gestionar la institución y a empezar a trabajar junto a los dirigentes en cuestiones que tienen que ver con políticas deportivas, con infraestructura, con servicios que queremos brindarle a los socios para el futuro, la necesidad que tenemos todos, que tienen las familias, es que este pueda ser un segundo hogar y que realmente ellos vengan con la tranquilidad de que todos los profesores y los entrenadores tengan claro que formar personas va a ser lo más importante y la prioridad, que el deporte tiene que ser un medio para conseguir esos resultados, de ayudar con la educación. Siempre que acá nosotros los proyectos son diferentes dentro de cada disciplina, yo en mi caso, fútbol, tengo un proyecto, pero no funcionaría si no me alineo con las otras disciplinas del club, porque acá entramos y interactuamos con dirigentes, con entrenadores de otra disciplina, con atletas de otra disciplina y es un proyecto lineal de la institución que va a bajar Víctor a nosotros como coordinadores de cada disciplina y me parece bárbaro porque la suma de todas las partes es mucho más que lo individual. Muy contento con la incorporación de Víctor al staff del club y en la organización, porque veíamos que necesitábamos un personaje así que nos uniera y que trabajáramos en conjunto con él, así que bueno, creo que las expectativas son buenas. Es lo que el club necesitaba, alguien que escuche a todos, ordene y que baje líneas de lo que realmente la comisión directiva quiere llegar a lograr. Yo creo que ya se hicieron muchas cosas desde que llegamos y era triste, siendo que Venado Tuerto históricamente fue una de las principales ciudades del país tenísticamente, que como donde todo empezó no había un jugador, o sea, no había un chico que juegase tenis en centenario, o sea, había chicos que venían a clase pero no competía en ninguno. Y bueno, empezamos, empezamos, empezamos y hoy tenemos la suerte de estar a full, de estar repleto, de no tener lugar, tener que estar inventando canchas sobre otra cancha, o sea, estamos prácticamente en la cancha y dimos en dos o en tres para poder atender a todos los chicos. No es lo ideal, pero bueno, no le podemos decir a los chicos que no le podemos dar. Entonces, bueno, y tenemos chicos ya, el club volvió a tener su primer torneo para el abierto, para el ranking de Venado Tuerto, que hacía años que no tenía, se volvió a hacer un torneo de chicos y bueno, el tenis está vivo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.